¿De qué hablamos cuando hablamos del amor? ¿Qué es el amor? Al amor se le puede estudiar desde diversos puntos de vista. Pero es una construcción social, o sea, no. Es de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a muchos factores del contexto, ¿no? De la persona en que se van a definir, que cómo era la familia, ¿no? Los papás eran los dos, o la televisión que tiene mucha influencia, o acá en la frontera, que si el cine es estadounidense, o sea. El amor es cursi solo cuando es ajeno. Pero cuando nos ocurre en primera persona es un milagro. Hasta que eso no sucede, nos encanta declararlo muerto, o quizá imposible. Sí, por supuesto, se liberan endorfinas, o sea, que son drogas naturales del cuerpo. Entonces, la serotonina también se estimula, que es la glándula de la felicidad, pues una de las hormonas, mejor dicho, de la felicidad. Entonces, todo eso se estimula, por eso es que la gente ve las cosas como, pues, más bonitas, es más feliz. Pero bueno, eso estamos hablando únicamente de cuestión química, ¿no? Químico-biológica. El amor verdadero entorpece nuestras palabras. Nos dejamos llevar por las redes de la mercadotecnia, y somos los seres más generosos hacia nuestra pareja. Un clásico detalle, los chocolates. Exacto, sí, el chocolate es el protagonista, porque, bueno, ya desde hace mucho se dio el origen de que a tu amor le regalas chocolates, o si quieres conquistar a alguien, le regalas chocolates. Entonces, porque yo pienso que simplemente porque es un lujo, o sea, es un lujo y pues realmente puede estar al alcance de todos. Entonces, es una forma de decir, te quiero, o sea, me gustas, dime que sí, no sé, o sea, y aparte de cómo te hace sentir, ¿no? O esto que se llama el amor, que es más en general, pues el ágape se le llama, ¿no? Al amor hacia todo, o al amor incondicional, que puede ser, yo muchas veces lo que digo es, no tanto busques el amor, sino conviértete en el amor, o sea, tú sé el amor. El amor es algo o alguien que nos pone de novios con la vida. Ser amante es buscar lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento, antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Síntesis Tijuana.